¿Qué es la ley SOPA? La Mark Smith, que es un representante en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, lo que dicen es que los dominios .com y .net son norteamericanos y que ellos se arrogan el derecho de, de algún modo, actuar sobre lo que tenga .com y .net. Es por eso que, por ejemplo, el caso de Mega Opload, básicamente actúa el FBI y cierra Mega Opload y con lo cual gran parte de los sitios que alojaban archivos, que permitían a la gente compartir esos archivos, se han ido mudando progresivamente lugares donde no existe esa ley. Vamos a poner un ejemplo, Ucrania. Y utilizando dominios, que no sean .com, .net, sino sean .com, .lo que sea. Es por eso que la ley SOPA, de algún modo, tuvo un rechazo casi unánime a nivel mundial, a pesar de que, si vemos la idea básica de esa ley, no está mal. Para proteger a los artistas y proteger a los empleos y proteger a la, este, seguir, poder seguir haciendo material cultural, es decir, libros, música, esa idea está perfecta, solo que todas las aristas que tiene esta ley, en realidad, hacen ver de que la idea no es proteger al artista, sino es proteger a las grandes corporaciones, que lo que hacen no es el arte, sino la distribución, el marketing y la comercialización. Distribución, marketing y comercialización que cualquier artista necesita para poder venderse. Pero antes, en este momento, bueno, el mundo ha cambiado, los artistas han encontrado otra manera, Radiohead, Bjork, además de ser artistas muy populares, están intentando encontrar una vuelta, vendiendo ellos mismos sus propios CDs a través de internet, porque ya no necesitas de un distribuidor y de ese impulso del marketing para llegar a otros mercados. Es decir que en esto hay gran parte de innovación y de reinvención de un negocio que siempre fue un gran negocio para los grandes distribuidores y los artistas se quedaron con el 15% o con migajas de ese pretendido gran negocio y que ahora, paradójicamente, muchos artistas salen a defender este tipo de leyes que en Estados Unidos la ley SOPA, en España es la ley CINDE, que en este 2012 va a ser aprobada, que es muy parecida a la ley SOPA, que ya fue aprobada, y en nuestro país también iniciativas deleznables como el Canon Digital, que es una copia, un clon de lo que se había hecho en España, que lo que pretendía era hacernos culpables de delitos, entre comillas delitos, de grabar o piratear música, películas o libros. Es decir, nosotros íbamos a pagar por cada CD o DVD o aparatos susceptibles de hacer copias un porcentaje mayor, un 1, 2, 3, 4, 5% más, porque decían, eso va a cubrir lo que nosotros no estamos pagando por copiar la música. No que nosotros hagamos un backup, un respaldo de nuestros archivos, sino que seríamos como ya culpables a priori de piratear. Una ley que no tiene ni patas ni cabezas, y afortunadamente, como dijo Aníbal Fernández, un piquete virtual que se hizo y que fuimos muchos los que participamos para tratar de que una ley tan tonta no fuera aprobada y afortunadamente no se aprobó. Pero todas estas leyes, la ley SOPA, la ley PIPA, la ley CINDE, la ley Pichetto, la ley ADOPI en Francia, y todo este tipo de leyes, en principio parecen proteger, ese es el lema, proteger. Sin embargo, siempre por debajo de eso, sobre todo en leyes como la CINDE en España y la SOPA, y las leyes que probablemente se empiecen a impulsar en nuestro país, tienen como idea tratar de desvanecer la noción de anonimato. ¿Por qué? Porque el anonimato a priori también es culpable de estar cometiendo algún ilícito. Hay redes de anonimato, la más famosa llamada TOR, que es la que permite que colectivos como Anonymous se organicen, no solo Anonymous, que gran parte de las protestas sociales en los países de Medio Oriente pudieran saltearse el control gubernamental sobre las comunicaciones. Todas estas leyes lo que están tratando es de derribar la idea de anonimato, haciendo culpables a quienes lo usen, en principio de ser delincuentes, de ser piratas informáticos, con lo cual, bueno, hay que tener mucho cuidado porque básicamente lo que se está intentando acabar es con la privacidad, estableciendo controles sobre las comunicaciones que nosotros hacemos, algo que hace 10 años era impensado y ahora se está empezando a tratar de legislar. Las comunicaciones digitales son muy fáciles de arrastrar, muy simples, y es por eso que redes como TOR, que lo que hay que hacer es bajarse básicamente un software, instalarlo y ya todo lo que uno navega, uno queda como protegido de algún modo, puede navegar, consultar artículos tranquilamente, que es lo que hacen algunos periodistas en países como China, es decir, utilizar estas redes para tratar de saltear el control gubernamental y de algún modo no ser declarados culpables de un delito inexistente de leer cosas o de descargar cosas que en principio no constituyen en ningún delito. Uno de los temas a plantear, y esto lo digo casi como un pensamiento en voz alta, es qué es lo que realmente compra la gente cuando compra un objeto cultural, por ejemplo un libro, un CD o una película. A veces no solo se compra en sí el material, no se compra el estar viendo la película, no se compra la música de la película, se compra un poco la experiencia, es decir, hacer una salida, irse a un lugar que está con aire acondicionado, con un sonido impresionante, con una calidad impresionante de imagen, una pantalla enorme que nosotros no la podemos reproducir, todo eso es el componente que uno compra cuando uno paga una entrada al cine cara como la que pagamos nosotros en nuestro país. Todo eso viene en el precio que uno dice, estoy dispuesto a pagar 30, 40, 50 pesos de entrada porque vale la pena tener esa experiencia. Lo mismo con un libro. Uno cuando compra el libro no está comprando solo la información, sino un molde en el cual esa información se inserta, es decir, el tamaño del libro, el papel del libro, el valor del libro, la tapa del libro y la felicidad también de tener un objeto que los que nos gusta leer valoramos. Es decir, todo eso hace al componente del libro y por supuesto la información y el autor y todo eso. Es por eso que mucha gente, que de algún modo está la gente más geeks, los que más están en internet y más serían estos pretendidos piratas que se descargan todo ese tipo de cosas, si les preguntan, les van a decir que por más que se hayan descargado un PDF, no tiene nada que ver la experiencia de leer un PDF con un libro, y que si se pudieran comprar el libro, si ese libro estuviera disponible en Argentina o estuviera en castellano o tuviera un precio lógico, comprarían el libro y no se descargarían el PDF. ¿Por qué? Porque tener un libro, y eso lo sabe cualquier persona que ha leído, no es lo mismo que leer internet, aún sea en dispositivos hechos para leer como los lectores de e-books, tipo el Kindle de Amazon. Y lo mismo pasa con la película. La calidad de una película, que uno se puede descargar, aún se la baje en la mejor calidad, la experiencia de verla en la casa no es lo mismo, y es por eso que la gente sigue pagando. Hay un estudio de una universidad que ha salido publicado hace aproximadamente un mes, en enero del 2012, que demuestra, una universidad de Estados Unidos, que demuestra que en 10 años, en los cuales se supone que es cuando más daño ha sufrido la industria, el descenso de la recaudación de Hollywood sería solo del 7%. Pero que no tiene que ver con las descargas, sino con que, con el tiempo que se tarda, Hollywood en presentar una película desde que se estrena en su país de origen. Es decir, que tiene que ver con que hay que mejorar esa relación de distribución de la película para que la gente, por la ansiedad de ver la película, no se la descargue. Es decir que esta, digamos, falacia de que están perdiendo millones realmente no es así. Y el último punto relativo a esto tiene que ver con la música, donde realmente sí es distinto al caso del libro y de las películas. Y vuelvo a decir, para mí, estoy pensando en voz alta y lo propongo, lo sugiero, el objeto a comprar cuando existía el disco, por ejemplo, el disco de pasta, bueno, era un objeto importante, con un arte grande, con libros grandes que podían ser disfrutados y tenían ese sentido de la pertenencia, que se perdió lamentablemente con el CD. Porque la gente ahora, el objeto a comprar, muchas veces, por lo menos en lo que se percibe, tiene que ver con el audio, con la música en sí. Y el audio descargado de internet o escuchado en un CD es exactamente igual. La posesión de un CD en las manos no altera el consumo de ese producto. Hay a quienes nos encanta tener un CD y ver la tapita, pero a quien le gusta la música, le es lo mismo escuchar la bajada de internet grabada en su CD que comprando ese CD, sobre todo por los precios ilógicos que tiene el CD, donde hay CDs que cuestan 90, 100, 120 pesos y por ello desestimulan la compra. Es decir que quienes están en la música sí hay que replantearse qué es lo que la gente está comprando, además de la música, la experiencia de la música. Quizás inventando un sonido que no pueda ser todavía replicado en internet, cosa que lo veo dificilísimo, sea que el CD venga acompañado de fotos especiales impresas, un libro, tantas páginas. Es decir que no se compre solo la música, sino lo que la rodea. A los puristas les parecerá una idea de decir, bueno, yo hago música, ¿por qué tengo que pensar esto? Y bueno, hay que pensarlo porque el mundo cambió, lamentablemente. Quienes hacían música hace 200 años ni siquiera podían grabar sus cosas y se perdían en la memoria de la gente. Ahora por lo menos pueden ser grabadas. Es decir que en el tema de la música sí hay que repensar. Si no es convertir la música en un otro objeto que le dé más valor a la compra de ese producto, hay que pensar nuevas formas de distribución donde enriquezcamos con el dinero que compramos a los artistas, a quienes ponen su arte, y no a los grandes distribuidores, a los que no aportan valor, a los que realmente se quedan con gran parte de las ganancias. Quienes tienen que ser beneficiados en todo esto, tienen que ser los artistas, los que verdaderamente se merecen poder vivir de una actividad esencial humana como es la de la producción de cultura. Entonces, para cerrar, todo este tema, todo lo que hemos hablado en relación a estas leyes que pretenden proteger a los artistas y a la producción de bienes culturales, que por detrás traen una carga muy grande de censura, es imprescindible la unión de fuerzas de voluntades en el sentido de tratar, por supuesto, de que todas aquellas iniciativas que verdaderamente constituyan delitos sean penadas, pero tratar de legislar para la apertura, que Internet siga siendo un ámbito donde la libertad pueda ser ejercida como ha sido durante estos 15 años. Es por eso que colectivos como Anonymous, que son una red horizontal y descentralizada de personas con objetivos que no necesariamente son comunes, porque ahí hay un cambio de estructuras de organización, solo posibles a través de Internet y solo posibles a partir de la llegada de Internet. Esa estructura descentralizada de organización, donde se organiza a través de un foro en el cual alguien propone una iniciativa, como por ejemplo, atacar al sitio del FBI o bajar a un sitio de la CIA porque han cerrado mega-blogas, son iniciativas civiles las cuales pretenden, de algún modo, devolver el golpe cuando sienten que la industria o ciertos países están ejecutando acciones que lesionan los derechos de los usuarios. Colectivos como Anonymous, cualquier persona puede participar hasta ahora de todas las iniciativas que ha tenido. Realmente no ha habido actos criminales, se ha tratado más bien de acciones visibles que permiten demostrar un poco el poder de los usuarios cuando se unen en la red. Por un lado, este fenómeno de Anonymous surge de todo este tipo de leyes, como respuesta, como una forma de organización social descentralizada, nueva y única, en la cual personas de distintas partes del mundo puedan tomar objetivos comunes. Entonces, en pos de la libertad, por lo menos es lo que podemos decir hasta el día de la fecha. Y por otro lado, el uso, propender a la protección del anonimato en Internet que es esencial para que las comunicaciones y nuestras acciones sigan siendo propias, anónimas y podamos hacer lo que verdaderamente se nos dé la gana. Por supuesto que deberá haber algún tipo de control de que ciertos actos que no sean ilícitos en cada país no ocurran, pero ciertamente quienes estamos en Internet hace muchos años te das cuenta de que este tipo de acciones no son justamente las que ocurren cuando uno utiliza este tipo de redes de anonimato como Tor que mencionábamos antes. Es decir, libertad, propender hacia la libertad en la legislación, tratar de conservar el ámbito de libertad que ha tenido Internet durante todos estos años, conservar el anonimato y por supuesto tratar de retribuir a los verdaderos creadores, a los hacedores de cultura, el esfuerzo y la belleza y su arte con el dinero que merecen para poder seguir viviendo. Pero para ello vamos a tener que seguir de algún modo presionando o ejerciendo este poder que tenemos los usuarios cuando nos unimos en Internet a partir de causas que nos parecen de bien común a través de Twitter, a través de Facebook, a través de 4chan, que es el foro de Anonymous. Hay que seguir tratando de proteger esa libertad y ese anonimato que son claves para que en el futuro podamos seguir disfrutando de una sociedad libre. ¡Gracias!